No sonó, no sonó Pero no me pegiste Pero si quiero que suene Si puede sonar con esto, mira Ya, pégame tú Yo pongo la mano, pégame tú Con la otra, soy zurda Bienvenidos al barcito de la glotonería Hoy le tenemos Pociones Son cocteles de pociones Pauta, video, cocteles, pociones Ya, no quiero decir cocteles de pociones Cocteles de pociones Tenemos tres tragos de cocteles de pociones De diferentes colores, de diferentes sabores Se van a curar raja con esta Si, si, esto es temática totalmente Halloween Así que si se quieren tomar algo rico ese día Tenemos estas opciones de tragos Vamos con los ingredientes ¿Qué inventaste eso? Este trago se llama La poción de vitalidad El trago de poción de vitalidad Lleva los siguientes ingredientes Si no tiene fresca También puede ser de la congelada Solo que tiene que estar un poquito descongelada No congelada para poder procesarla Esta frutilla la vamos a pasar por mini pimer Y luego de eso Y luego de eso la vamos a colar Para que tenga menos pepa Entonces sería prácticamente la pulpa de la frutilla La que la vamos a utilizar Cada vaso lleva por dosis Un limón El jugo de un limón Yo voy a ocupar limón sutil También puede ocupar del otro Le va a quedar un poquito más dulce quizá de sabor También vamos a utilizar para endulzar granadina Igual color Claro Aporta color rojo Y como base de alcohol Vamos a utilizar vodka de berries Ya Manos a la hora Esto si hace mucho se puede congelar En una cubetera por ejemplo Echar el resto porque la pulpita queda bien líquida O en la parte de arriba del refrigerador Por si sale otro Uno no sabe De repente un trago no es suficiente Un cóctel Una sola Y ahí hasta que se friture toda la frutilla Entonces necesitamos un pote Y un colador Que pueda ojalá firmarse en la misma fuente Vamos agregando de la mezcla Y abajo ¿Se alcanza bien? Eso mismo quiero ver Y abajo empieza a colar Entonces el juguito Sale así Sin pepa Sin pepa No he tomado nada Estoy Soy lacón Y este es mi primer trago Semi sano Y este vamos a hacer ese trago Porque yo creo que de aquí a que terminemos el video chiquillo Los tragos son fuertones igual Yo muero parado Como barba blanca Oye también quiero recordarles que Lo voy a decir quizás varias veces Que tomen con responsabilidad Que esto lo hagan de forma segura Ojalá No se les pase la mano Como a nosotros No, a mi no se me pasa la mano Pero no maneje Eso sí que sí No maneje ese día No, me gustó mucho exprimirlo en este No tenemos más exprimidor Siento que hay uno que Arretar es Es más caro que la chucha Vamos a tener que comprar Es exprimidor así que Es momento de pedir que se suscriban Que nos siguen Así como este Para poder comprar más insumo Y mejorar nuestra cocina No, por favor No 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 Entonces vamos a echar Un tercio de onza Aquí Vamos a seguir esperando Los limones Es que lento el limón Yo después te voy a exprimir a ti Tranquilo ¿Ya? ¿A mí? Sí, po No No Esto es mucho Este No Maché todo el vaso Ya muy temprano para ojarse Ya Siga Continuemos No, no, no Déjame decirte Esperen Está hueando Mucho Ya Espérame Me va a dar algo Pero ¿Por qué se la echa? ¿Por qué te la echáis? Más tardita Entonces ahora vamos a agregar Dos onzas de pulpa de frutilla Por vaso Entonces ahora vamos a agregar A cada vaso Uno y medio de granadina Una once y media Y ahí vamos a aportar también Más color Rojo Ahora igual Si a usted le gusta Que esto quede menos dulce Le eche menos Vamos Vamos a tomar la mente Vamos a aplaudir Para que suelte todo su aroma 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 Vitálico Vitalísimo Perdón por meter tebolla No existe nada Pero si eso era Eso era Esto va a hacer que el trago se sienta muy fresquito Va a cortar con todo el sabor Y el olor de El dulce Y la frutilla Vamos a echarle Para que empiece a enfriar ya Muy importantes los tragos Toda la mezcla que hay dentro del vaso Porque viene la parte Alcohólica del asunto ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar La maldad La maldad Como dije ¿Por qué vodka? Porque no se siente tanto al hacer el trago Y este Justamente este en particular Tiene sabor a Frambuesa Raspberry Es rico eso Entonces le agrega todo el sabor De frutos rojos Vamos a agregar Yo No sé Para el mío yo haría Una onza y media ¿Ustedes quieren dos onzas? Lo que usted diga ¿Qué quieres tú? Una y media Oh Messi ¿Por qué Messi? ¿Por qué Messi? Messi de desordenado En inglés No de Messi De Messi De Messi De Messi De Messi En cada Messi Oh Messi No va grande Esto es glitter comestible Normalmente Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Arte como Halloween Entonces aquí le vamos a agregar el trago Para darle Todo ese efecto mágico Y pueden finiquitar también Si ahora lo quieren mucho más dulce Con spray también Pero aquí vamos a usar Agua mineral Y eso se toma con bombilla Si se toma con bombilla Si se toma con bombilla ¿Ahí? Si Con asustada Se ve bonito Si se ve bonito El vaso A ver Ya A degustar Perdón por la demorra Quedó bueno Es como un vaso de pollo Está muy rico Sabe a frutilla Sabe a menta Tiene el gustito del limón También un poquito No se siente el alcohol Con una once y media Y está muy rico Estos tragos que son como con la pulpa separada abajo Yo por lo general empiezo como Putas faso Pero empiezo a chupar desde arriba Como que Empiezo a chupar acá Pa' abajo Y aquí podéis tomar desde cualquier lado Y como que llego al fondo Chupando Y saco la bombilla Y se siente más rico Porque mezcláis todo Mezcláis toda la esencia del trago ¿No te gustó? Tanto pero bueno Está rico Se siente Como una poción De vitalidad Ahora continuamos Pronto Con la próxima receta Vamos con una poción De magia Me voy a hueonar Buenas cabros ¿Cómo están? Aquí vamos con el trago número 2 Este es mi primer trago Hoy sí Yo ya también me toqué el trago Completo Está Llenito O sea Vaciadito Ahora vamos con Se me Se anduvo pescando un poquito La dulce Ay como que me anduvo dando calores Ahora vamos con el trago número 2 Que es una poción de magia Poción No po Poción púrpura Poción púrpura La poción púrpura ¿Por qué? Porque vamos a estar ocupando de nuevo Ron de frambuesa Sí Un sabor ¿Raspberry En frambuesa? Claro De frutos rojos Meat Jan's ¿De qué era esto? Ayuda Es casis El casis de Meat Jan's Goma Vamos a usar goma de nuevo Limón de pica nuevamente Limón sutil El de pica es chiquito Ah verdad Puta que se me voy a apartar de nuevo No Berries Aquí se puede Moras y arándanos Sí Moras Arándanos Y pedacitos de frambuesa Está Very dulzoso El factor magia Que es la menta también Factor menta Mentita también le vamos a echar El factor Plateado Color plateado Va a quedar bonito Comestible Es comestible Así que no hay problema Y de nuevo Tinta Morada Púrpura Para que quede Del color De la poción Que queremos representar Es colorante vegetal Es gourmet Así que Ahí está escrito Gourmet Si es que se puede ver ahí Así que Vamos con la preparación Vamos con la preparación Me voy a hacer ayuda De mi De mi torpeo Porque yo no soy Bueno para Para tomar Entonces tengo que estar leyendo Este torpeo Así o así Igual En los tragos En los cocteles Es necesario Echar hielo Porque es parte De la preparación Para el hueón que dice Me echaron puro hielo En ese rabo culiado Me cobraron cinco lucas Tipo hueón Pero La preparación También es difícil Y lenta Así que Es parte Del azu Esta pelirroja Es un poco violenta Perdón Que me da la hueá Amigo Que vamos a ocupar ahora Las dos onzas de fruta ¿Cómo lo vamos a servir? En una oncera En una copita De choc Que vaya morita Igual Ahí tenemos una Que linda Si se ve Bastante bonito Apetitosos Una onza De goma ¿Cierto? Si Una oncita Entonces Por vaso Y ahora ¿Quiere poner Y darle el rubá? Porque es la parte Esencial del trago Si no fuese Con ron No es trago Una onza Entonces Por vaso Por vaso Está salivado No, no, no Una onza Por vaso Entonces Para la daba Y para el borracho ¿Cuánto le he hecho culiado? ¿Y este? Le he hecho Una y medio Para mí Que soy más borracho Ya, bueno Si tú querías Echarle una y medio Dale Una y medio Para dar la gacha En el tercer trago Para que me vean ahí tirado Para que me vean ahí tirado Para que me vean ahí tirado en el suelo Como un borracho que soy Y se viene ahora Y se viene ahora El Minjans Casis Una onzita también Por vaso Y esta ¿Cuánto le he hecho? ¿Tú sabías cuánto le he hecho? Una y dos botas Veamos como Igual se ve medio rojo Pero podemos hacerlo mejorado Una, dos Dos Tres Una, dos Tres Una, dos Tres Te puedo manchar Ya Y la vamos a volver Se ve un morado Bien profundo Mira que profundo Ese morado Mira como me dejó la mano Ya Le agregamos el factor magia Yo también lo quiero agregar Tú le agrega yo Con esto está bien Sí, está bien Ya Como me hiciste Un aplauso No, no tanto No tanto Ahí no más Entonces Vamos a separar Un poquito de menta Para acá Ya te garta Un poquito de menta Para allá Y un poquito de menta Para acá Con todo Si no Para aquí Ya chiquillos Aquí está La poción púrpura Sí quedó moradito Sí se ve muy diferente Al otro vaso Si la mueves Se nota Mucho Lo que es El brillo plateado Que trae El glitter Sí se ve muy rico Ya Para lo que güey Está un poco manchado Cuidado Oye lo miré a huevo Está bueno Está muy rico Te traigo una menta Oye Oye Vieron Oye Está muy rico Está demasiado rico Este Y se sienten Las frutitas Que están No molidas Sino que Trituradas abajo Suben por la bambilla Se siente como No sé Dulcecito Es como Un borgoña No Está muy rico Muy rico Sabe a morado Eso podemos decir Sabe a morado Y el efecto Del glitter No sé Yo encuentro En detalles No Y las frutitas Que estén Más o menos enteras Con el Ollijito Del arándano Se siente rico En En boca En boca Un manjar Se siente rico En boca Lo recomiendo Ya ¿Parsamos un ratito Para tomarnos esto? Ya Sí Nos vemos pronto En la próxima patita El tercer trago La tercera opción Ahí Para los dulzones Dulzones For real dulzones Salud 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 Soy Emma Flita Este es mi segundo trago Hola Aquí estamos Espera 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 Uy Se les parece El Trabajo 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 Vamos con la tercera patita No Se viene Viene El tercer trago Tercer trago Tercer trago Que es La poción La poción romántica Ahí tengo algo en el ojo He faltado Teníamos A ver Mira Trabajo 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 Vamos a hacer una poción romántica Halloween Y para esto vamos a necesitar Whisky Whisky Leche evaporada Lo más fría posible Que ojalá se mantenga en el refrigerador La crema también heladita La leche condensada Un poquito de licor de café Para darle un twist Colorante rosado Para darle una tonalidad romántica Glitter dorado Y un embudo Para poder echar todas las onzas aquí Aquí vamos a hacer un solo vaso Y lo vamos a repartir en tres En estas Bonitas Copas de shot De calavera morado De plástico Ahí Me parece que está esta cámara También se me olvida Vamos a necesitar Una onza Y media de whisky Del que tengan Aquí nosotros teníamos un elicil Pero rojito El elicil Estoy mareado Cori Lo sentís por lo que sentía tan mareado Cori Necesitamos Dos onzas No Sí Dos onzas de leche evaporada Una Cuánto se llenó Se llenó mucho Creo que voy a echar Una sola onza Ay Creo que no me va a caber Todo en la botella Voy a tener que prepararlo aparte Esa hueva cae más lento que la chucha La que hace Vamos a estar aquí hasta mañana La que hace Ojalá que Que dulces Cae La dulcesita Oiga Connie Antes de que siga con eso Tengo que conversar una cosa contigo Te parece Que la El último droga Lo dejemos Para una parte dos Sí Cortita Sí Así que viene Próximamente Parte dos De este mismo día Pero con esto Vamos a terminar Con esto Con esto Se termina este video Las pociones mágicas Sí Se viene parte dos Pequeña Cortita Concisa Pero no Estás curado Pero acá ganas Vamos a hacer Una onza de crema No la chito La he hecho ahí mejor No, sí Creo que cabe Creo que cabe Es como que estuviera Haciendo caca Ahí va el churrete Mal idea Para esta parte Sí Sí Esta parte Sí Ay No me hagan caso Te lo dejo allá abajo Ya Te lo dejo Te lo dejo Elé Casi me va a bobo 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 Y ahora Vamos a echar también Una gotita de colorantes Una, dos Esto lo voy a ocupar Tómatelo 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 Vamos a echar un poco de dorado Y vamos a echar media once De licor de café Para darle un saborcito Esta botella Se puede preparar Con antelación Así como para finalizar Y luego de esto Se lo toman ahí Y lo dejan refrigerado Bien heladito Ahora Voy a confiar En que no se va a salir ¿Te ha ayudado a mezclar? Sí Vamos a batir un ratito Se murió el bebé No 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 Lo tiramos a la basura ¿En serio? Sí Ya Ahí ya Yo creo que ya está Yo creo que hay que dox Ahí está Ahora Vamos Picha Tardo A servir Esta es la poción romántica Uy Le faltó rosado Pero está rosado Está rosado Sí Sí Está rosado Uy No sé ¿A qué punto voy a llegar con esto? Pero sí Bastante Esta hueá me va a dejar respirando para afuera Y ahí la tienen Un licor romántico Para Halloween Para Halloween ¿Puedo probar? Sí Salud Vamos a llevarle el cortito al compas Quizás este se siente un poquito separada la crema Debería batirlo antes de eso Vamos a probar Salud 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 Tres Está rico Lo encontró fuerte Niño en la casa No beban Está rico Un licor a base de crema Leche condensada Leche evaporada Con whisky Con tipo Baileys Así que si se quiere ahorrar la paja Compre el Baileys Y lo echo en la botella Es tipo Baileys Sí Sí, se parece harto al Baileys No sé quién se va a tomar el resto de eso Yo ya no quiero más Lo voy a tomar más en la vida Ahí están los tres tragos ¿Qué hicimos para este video? Me fui hablando Me di lo gusto Entre los tres tragos ¿Cuál te gustó más? Me gustó la textura del primero Y me gustó el sabor del segundo Pero me gustaron todos finalmente Siento que este es como Para paladares más No sofisticados Sino que para el que le gustan Los tragos lechosos Sí Los otros tragos Bien aromáticos Bien festivos Bien frescos Pasaban como jugo Sí, en realidad sí Me marearon más que la chucha En los otros dos Y es una dosis pequeña Fue chiquitito Un choc Pero normalmente el Baileys También se degusta así Se degusta de poquitos Sí Y bien diluido con hielo Por ejemplo Así que eso Esperamos que les haya gustado Esta propuesta Y spoiler Para el siguiente video ¿Qué será? Piña colada Oh Bueno Que se ve que es una piña Bueno Piña colada Para el siguiente video Nos vemos Nos vemos Que estén bien Suscríbete Comenta Pon la campanita Para que te llegue la notificación Y nos estamos viendo Y nos estamos viendo Que estén bien chiquillos Chau 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 Gracias por ver el video